El 60.2% de las personas que ven mis videos no está suscrita Así que si te gusta mi contenido, no dudes en suscribirte para más de estos videos Ahora sí, comencemos Así es chicos, la próxima skin de Piggy será esta de aquí Minitoon ya la ha revelado y es Kona Este ingeniero loco que conocimos en el capítulo 9 de Piggy Y no lo sé chicos, pero se ve bastante sospechoso Es un personaje con bastantes conocimientos Y de hecho fue el que creó a Robby Así es, como saben Robby es el guardián del centro comercial En sí lo crearon para proteger este sitio de los infectados Pero parece que se volvió malvado este robot Recuerden, los robots no se pueden infectar A lo mejor un circuito de Robby se quemó o algo así Por eso nos ataca Y pues Kona decidió crear un nuevo robot para que lo protegiera a él Que se dedique a acabar con los infectados y buscar sobrevivientes Este es el Robby nuevo y mejorado Pero ojo, no es el mismo Robby que conocimos en el centro comercial Según lo que tenía el capítulo 9, esto es otra creación de Kona Esta versión de robot no tiene sierra equipada como lo hacía Robby Hablando de otro tema chicos, la verdad Este mouse de Roblox nuevo no me gusta ¡Háganlo! ¡Háganlo que se vaya a este mouse! ¡Te odio un nuevo mouse de Roblox! Pero bueno chicos, regresando al video Esta va a ser la próxima skin de Piggy Book 2 Que va a ser una nueva skin de Kona ¿Qué opinan? Está muy guapa, ¿verdad? Así que chicos, hoy les traigo Todo lo que tienes que saber de esta fabulosa skin de Kona Incluyendo origen, animaciones, jumpscares Y cosas que podríamos ver en este personaje cuando salga la skin Para que así estés preparado para cuando salga esta nueva skin de Kona Y que sepas todos sus datos Ahora sí, si quieres saber todo acerca de esta nueva skin de Kona Quédate viendo este video ¡Chicos! ¡Ahí está Peña Oscura! ¡Cuidado Kona! ¡Chicos! ¡Ahí está Peña Oscura! ¡Qué rayos! ¡Sí, sí, 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 sí! Este mouse de Roblox, chicos Aumenta mi demonio interior ¡En serio! ¡Este mouse de Roblox! ¡Lo odio! Así es chicos, Minitoon lo ha vuelto a hacer Y nos escondió en uno de sus tweets La próxima skin de Piggy Y la reveló en nuestras narices Esta skin de Kona está confirmada realmente Me recuerdo chicos que en este canal Veremos todas las noticias de Piggy recientes Ninguna información de aquí Va a ser una mentira Solo van a ser teorías e información oficial Que van acorde al juego de Piggy Lo cual es una buena razón Para suscribirte a este canal Para no perderte las noticias más recientes De Piggy Book 2 Este Book 2 tendrá igual 12 capítulos Estamos casi en el final de Piggy chicos Y yo quiero llorar No es tiempo de lamentos Porque veremos la próxima skin de Piggy Así que no olvides dejar tu like Para Morrazo, el chico Tortuga Gorda Y mejor manera de comenzar Que viene una imagen rápida De esta skin de Kona Y el nuevo personaje de Piggy Baila así Pero bueno chicos De seguro muchos están diciendo Pero Morrazo ¿Cómo es que Minitune Va a crear una skin Si es que está de vacaciones? Pues chicos Minitune confirmó que Se llevó su computadora con él Por lo que podrá trabajar En algunas cosas Y entre ellas La skin de Kona Que se vendrá Esta o la próxima semana A lo mejor puede tener cambios En el menú Ya saben que luego añaden habilidades O algunos otros botones Pero así lo más importante Va a ser que Nos traen la nueva skin de Kona Es un ingeniero compañero de Mimi Que se dedica a investigar a los infectados De hecho al final del capítulo Él mismo dijo que le encanta investigar a los infectados Lo cual parece un poco loco de su parte En la parte de abajo chicos Se encuentra su laboratorio Y podemos encontrarnos a personajes Que hayan sido sus creaciones ¿Vale? En este capítulo 10 Bueno Ahora ya tenemos una idea De quién es Kona Pero ¿Cómo sería el jumpscare de esta skin? Les menciono chicos Que todas las skins de Piggy Como saben Siempre están infectadas Así que Vamos a ver el jumpscare El jumpscare está bastante cool La verdad Pero Hay otras versiones de jumpscare Que han hecho la comunidad de Piggy Así que Vamos a ver otras opciones De jumpscare de Kona El chico fresco Este video lo ha hecho Dogon62 Su canal está en la descripción de este video En la opción no lo va a caminar como Un tripulante de la capitana Bujei Así que bueno Este es el jumpscare Bueno chicos En esta versión Kona Tiene los ojos azules De infectado Y creo que le quedarían También bastante bien En términos de Si fuera Una skin A lo mejor chicos A él le quedarían bien Unos ojos verdes Pero bueno Descubriremos La próxima semana O esta semana De la skin de Kona Que va a salir En el juego Pero bueno Continuamos Continuamos La opción 2 Es de que va a girar Su arma Hacia ti ¿Vale? A ver Vamos a ver chicos Vamos a ver Nos va a encender fuego ¿Eh? Cuidadito Cuidadito Chicos ¿Vieron? Giró su arma Y a la vez Nos dio Con su soplete Y chicos La opción 3 Es de Una animación Personalizada De caminar Y chicos ¿Cómo va caminando? Apuntando Su soplete Hacia el pobre Dog Bon Wow Volviendo a la skin De Kona Y su posible origen Las dos cremos Acerca de este Kona Es de que A pesar de que Le dijeron Que no siguiera Con sus investigaciones El siguió Así que Tiene un interés Bastante especial Con investigar Aunque La misma base Militar Le dijo Que no siguiera También chicos Sabemos Que es un ingeniero Y que era Compañero De Mimi Pero ¿Por qué Se habrán Separado Chicos? ¿Qué habrá Pasado? Eso trataremos De descubrir A continuación Chicos Así que Prepárense Para conocer El verdadero Origen De Kona Creado Por fans ¿Qué opinan Acerca De esta Skin? ¿Creen que Va a ser Una skin Espectacular? O si Va a ser Una skin Mala Ya saben Que la tendrá En este canal Chicos Cuando salga La skin Así que Bueno Bueno chicos Ahí está El texto De El origen De Kona Vamos a ver Que pasará Ahora Wow chicos Está inventando A Robby Si está Con su herramienta Chicos La herramienta Que usa Para atacarnos Cuando está Infectado A ver Ahora Que pasará Deja su herramienta Ahí Y entró Mimi Hola Kona Hola Mimi ¿Qué haces Aquí Buena amiga? Bueno Pues estaba Por aquí Cerca Y Pensé Que podríamos Hablar Un poco ¿En qué Estás Trabajando Buen amigo? Él Es Robby Un robot Protector Que inventé Para proteger El centro Comercial Ven a mirarlo Créeme Te gustará Se ve Asombroso Tú siempre Fuiste El mejor En la escuela De ingenieros ¿Qué les por decías Esas hermosas Palabras? ¿Quisieras Llevarlo Al centro Comercial Conmigo? Claro Que sí Un momento Chicos ¿Qué hace Yoji Jugar en una Maquinita? Yoji Salte De ese juego Aquí Chicos Vamos a ir Más lento Porque Vemos A Kitty Que está trabajando O sea Esto es Antes de la Infección También por ahí Vemos a Baji Caminando Baji ¿Qué es ahí? Y pues bueno Ahí vemos A nuestros Amigos Kona Y Mimi ¿Para qué Habrán querido Un robot Para proteger El centro Comercial? Desde siempre Me ha gustado Venir al centro Comercial Kona A mí también Me encanta Ir al centro Comercial Chicos No sé por qué Pero me parece Bastante gracioso Que Robby Ande quedando Su cabeza Como un loco Es tan triste Que regieran A un robot Protector Como Robby ¿Qué estará pasando? Bueno Sígueme Robby Quédate aquí Y activa El modo alerta Revisa esta zona No sé por qué Pero ese Robby Se me hace Bastante misterioso Y mi tengo Un regalo Para ti Vamos Regresemos A mi laboratorio Quisiera darte esto Por tu gran amistad Oh gracias Pero no estoy seguro De que pueda aceptar esto Esto es tuyo Kona Insisto Esta herramienta Es tuya Oh chicos Abrazaron No pueden dejar su like A este video Si creen que Kona Y Mimi Abrazándose Son bastante tiernos Recuerden chicos Que esta skin Es posible que salga Esta semana O la próxima Mientras que El capítulo 10 Se retrasará Un poco Ya que Mimi Tuna está de vacaciones Y no puede hacer Un capítulo En sus vacaciones Obvio Pero nos traerá Una skin De Kona Aproximadamente Uno O dos años después Vamos a ver Que pasó Con estos dos personajes Creo que aquí Empezó la infección ¿No chicos? Kona vuelve Al centro comercial Para ver Que tal está El Robby Que no lo ve Desde hace Dos años Ahí está Robby chicos Que le hicieron A mi pobre Robby No Era bastante tierno Que te han hecho Que hermosa creación Robby Un momento chicos La cámara está dirigiendo A el banco Del centro comercial Y ahí está Esa nota chicos Que se traduce De esta manera El protocolo De los robots Protectores Del centro comercial Para proteger Este centro comercial De los intrusos Y de los infectados Así que chicos Como que actualizaron A Robby ¿No? Pero salió Bastante mal Y Robby Terminó Volviéndose malo Oh chicos Regresamos A el lugar De trabajo De Kona Y le mandaron Una nota A los militares Y dice así Tus habilidades De ingeniería Son impresionantes Las necesitamos En La base militar Te vamos A mandar Al norte Con ayuda De un bote Wow chicos Que bote Más grande Me gusta Bastante El diseño De ese bote Así que bueno Chicos Kona Llega A los muelles Que es como Una base militar Así que bueno Entró al nuevo mapa Y vamos a ver Que pasa ahora Entra Como a su espacio De trabajo Nuevo Mi laboratorio Está listo Y he reconstruido A Robby Así podré Investigar La infección Entonces chicos Puede ser que Kona Haya escrito Todas las notas Del capítulo De los muelles El capítulo Nueve Vamos a ver Ahora que escribe Este cuarto Es bastante peculiar Que propósito Tiene este laberinto Y para que servirá Bueno A seguir Con la expedición De mi nuevo trabajo Entró a la tumba Del rey Nilo Y de la reina Viola Piensan que Tenían idea De que una tumba Estaba aquí Cuando construyeron Estos muelles Ahora chicos Encuentra la entrada Del puerto Que otra nota hará Tenemos que encontrar Al primer sujeto Que probó La sustancia 128 Para así Obtener una clase De cura ¿Dónde rayos Voy a encontrar Alguno de esos Que probaron La sustancia 128 La sustancia 128 La sustancia 128 Chicos Es la poción De Mr. P ¿No? ¡Woo! Chicos Ahí está Peña Oscura Cuidado Kona Chicos Ahí está Peña Oscura ¿Qué rayos? Sí, 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 sí Esa voz Chicos Me va a dar Pesadillas ¿Qué onda? Peña Oscura Es posible Que aparezca En el próximo Capítulo Ahora que lo pienso ¿No? Bueno chicos Me parece que les haya gustado Mucho este video Con todo lo que sabemos Acerca de Kona Y la skin que aparecerá En la próxima Mini actualización De Piggy Book 2 Ya sabes que si quieres Estar informado Acerca de todas Las actualizaciones De Piggy Puedes dejar Tu buen like Y suscribirte A este canal Ahora sí Ya saben que yo soy Morrazo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!